Este fin de semana nos quedamos en la planta baja de Hiperwally, que ofrece un bazar muy renovado y moderno para dar un toque de exclusividad y buen gusto a la hora de disfrutar y compartir algo de comer o beber. Llegan las jornadas frescas y nada mejor que servir bebidas calientes en coquetas tazas y jarros mug que dicen presente con estampados coloridos. Están disponibles en todos los usos para café, desayuno, té, capuchinos y los de grandes dimensiones para consumir cereales. Para algún cariñito del día del padre hay diseños con inscripciones alusivas y con motivos futboleros. Ahora hacemos un alto en la sección de línea blanca que incluye opciones de porcelana y losa. Son indispensables para completar juegos de colores ya que al ser neutro permite múltiples combinaciones. Lo que le mostramos puede adquirirse a granel y siempre hay para reponer en caso de rotura o pérdida. Los frascos de vidrio son los ayudantes perfectos a la hora de buscar el orden en la alacena. La variedad disponible es excepcional y hay un frasco para cada comestible. Diversidad de tamaños, usos y cierres todos herméticos. Un apartado especial para las botellas de vidrio disponibles para agua, leche, jugo y yogurt. Los vasos y las copas merecen un párrafo aparte. En juego o a granel siempre son de una infinita utilidad. La oferta es amplia y variada con diseños para uso diario y también para una ocasión especial. Agua, vino, champán y cerveza, entre otros, los podrá encontrar en el bazar de Hipergoli que se renueva constantemente. En nuestra recorrida por la planta baja nos detenemos en la sección de los portarretratos y las imágenes ofrecen opciones de vidrio con estampas muy modernas y también vintage para fotos de 13 por 18 y 15 por 20. En la vista final se ofrecen plantas decorativas que son un verdadero comodín para lucir en distintos ambientes del hogar. Le recordamos que los días sábado puede efectuar sus compras con tarjetas de crédito en 12 cuotas a través de Ahora 12 y puede seguirlos en Instagram como Hipergoli. Hasta la próxima semana.